que maravilla que maravilla el faro en la villa que maravilla que maravilla pasar mucho frío en la ría que maravilla que maravilla ver el mar como brilla que maravilla que maravilla ver la playa en la orilla te deberías un baño ahora en suancés amigo toda la playa es para ti aquí tienes una toma al contraluz a la toma toma sol no